Este congreso lo hacemos en el marco de lo que es el cumplimiento de los 30 años de la gesta de Malvinas y también en el año donde creamos el Centro Integrador de Salud Mental para los Veteranos de Malvinas en el pasado mes de marzo. Este congreso lo que pretende es aportar todos los conocimientos que adquirimos de lo que fueron las tristes secuelas de esta guerra y por cierto también profundizar las acciones para mejorar nuestra capacidad de respuesta tanto de las Fuerzas Armadas como de la Fuerza de Seguridad porque tenemos con el concurso de los países vecinos la posibilidad de prepararnos mejor para la respuesta que significa en salud a todos aquellos que trabajan en situaciones límites como son la gente de las Fuerzas Armadas y nuestros hombres de seguridad. Sin lugar a dudas que nuestros hombres de armas, de las Fuerzas Armadas como de seguridad trabajan con esa situación límite de tener que poner la vida en el marco de lo que es su función. Y tristemente nosotros vivimos este episodio del accidente que sesgó la vida de 12 integrantes de la Gendarmería Nacional que indudablemente estamos en primer lugar tratando de colaborar en lo que es la solución del problema de aquellos heridos graves y por cierto necesitamos también dar contención a las familias que tienen que encontrarse con este drama que genera siempre consecuencias desde el punto de vista psíquico. De allí que este Congreso pretende capacitar a la gente, a nuestra gente, tanto de las Fuerzas Armadas como de seguridad para enfrentar su profesión y a veces estas circunstancias graves de la consecuencia de la misma y poder contener también a sus familias de manera tal que podamos mitigar las consecuencias que significa esta profesión riesgosa de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Ministro, en ese marco la Presidenta dijo que la Gendarmería no iba a estar más para temas locales, que se iba a ocupar de cuestiones nacionales. ¿Cómo van a instrumentar esto? Bueno, es decir, es una decisión del Ministerio de Seguridad, pero me parece que lo que queda muy en claro es que en la Argentina de hoy no hay espacio para la violencia extorsiva. Lo que hemos visto en el yacimiento Cerro Dragón no tiene ningún tipo de explicación. Yo creo que aquellos que tienen más, que ganan más, son los que están manifestando posiciones mucho más extremas. Y esto no tiene ninguna justificación y por cierto no debe tener tolerancia en primer lugar por la sociedad y en segundo lugar por aquellos que tienen responsabilidad para precisamente acotar este tipo de hechos. Gracias. 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 Gracias.